¿Qué pasará en el último episodio de Ikran? Esto es lo que sucederá en la final. Dale me gusta a nuestro video y deja un comentario. Emre corre peligro de muerte. Koray es enviado a la cárcel. Leila y Sihan se casan en una sencilla ceremonia. Les espera una sorpresa muy agradable en las ceremonias de matrimonio de ensueño de Ikran y Emre en la mansión. Emre se pone tenso cuando Ferid lo presiona sobre Ikran. Ikran también se siente ofendido por la dura actitud de Emre. Emre se pone tenso cuando Ferid lo presiona sobre Ikran. Ikran también se siente ofendido por la dura actitud de Emre. Decide ir a Dorbiz. Burak se une a él. Al verlos a los dos juntos, los celos de Emre aumentan aún más. Yeliz, al abrir el teléfono privado de Emre, se entera de la investigación forense y entra en pánico. Pensando que el tema es sobre Maral, presiona a Melek. Keriman va a la pastelería y se encuentra con Ipek. Él llama a su boca y le ofrece quedarse en su casa. Berkey convence a Dorbiz para que hable. Derbiz llega a la pastelería. También conoce a Ipek. El odio de Ipek por Berkey aumenta a cada momento. Abre las válvulas de gas para matar a Berkey. Entonces se da cuenta de que Ivo también está en la pastelería. Cuando Keriman regresa a casa, descubre que está inundado. Burak, que vino a dejar a Ikran, también entra en la casa para ayudar. Emre, que viene a firmar el documento requerido para tomar una muestra de ADN de la tumba, ve que Burak e Ikran están juntos. Al darse cuenta del comportamiento de Emre, Ferit le pregunta si está enamorado de Ikran, y esto enfurece a Emre. Emre no los dejó ir para protegerlo de Zoner. Piensa que si es por Ikran Zoner, cuestiona. Emre no dice la verdad para no alarmarse. Yeliz, Ikran y Burak no pudieron alcanzar su objetivo porque no podían pasar tiempo solos. Emre está celoso del acercamiento amistoso entre Burak e Ikran. Al darse cuenta del comportamiento de Emre, Ferit le pregunta si está enamorado de Ikran. Yeliz también escucha lo que está pasando y no se pregunta qué responderá Emre. Tan pronto como encuentra a Ipek Berkey, la secuestran. Berkey salva. Berkey lo invita a la pastelería en nombre de la humanidad. Ipek no tiene a dónde ir. Berkey intenta comunicarse con Elif por teléfono. Cuando Berkey se entera de que no tiene a dónde ir, le pide a Ipek que se quede en la panadería. Zeda está de acuerdo. Ipek permanecerá en la pastelería y trabajará a partir de ahora. Keriman no quiere que su hermano Dorbiz vea a Aliye en su casa. Aliye Dorbiz se ve obligada a esconderse en casa. ¿Verá Dorbiz a Aliye? Finalmente, Aliye sale de la casa y regresa a la mansión. Al ver que Emre e Ikran están influenciados el uno por el otro mientras bailan, Yeliz toma medidas para interrumpir el baile por celos, se desmaya por el truco y atrae la atención de Emre. Al ver que Emre e Ikran están influenciados el uno por el otro mientras bailan, Yeliz toma medidas para interrumpir el baile por celos, se desmaya por el truco y atrae la atención de Emre. Satisfecha con el interés de Yeliz Emre, continúa con su juego. Yeliz plantea el tema del matrimonio, Emre se niega cortésmente y dice que no es su momento. Yeliz toma medidas para hacer un trato entre Burak e Ikran. Burak e Ikran se llevan bien como amigos. Burak quiere estudiar afuera con Melek. Él irá con ellos en Ikran. Emre los detiene en la puerta y no los deja ir. Aliye y Keriman tienen que huir para evitar ser atrapados por el oficial en el cementerio. No puede lograr sus objetivos. Cuando Suleiman, asignado por Emre, llega al cementerio, se entera de que alguien ha excavado la tumba. Suleiman le cuenta a Emre lo que pasó en el cementerio. Emre toma medidas y quiere encontrar a alguien de los forenses para obtener ayuda. Aliye y Keriman Dorbiz vuelven a casa. Con la llegada repentina de Dorbiz a casa, Aliye no puede salir de casa y tiene que esconderse por un tiempo. La madre de Berkay, Nevin, viene a la pastelería. Berkay no quiere reunirse con su madre y le pide que se vaya de la panadería. Ipek llega a Estambul, a la pastelería, para vengar a su hermana Elif. Ipek encuentra a Berkay, mientras intentaba matarlo, lo arrebatan y Berkay lo salva. Mientras recibe a Berkay Ipek en la pastelería, el teléfono llama y él piensa que es Elif. Mientras Burak e Ikran bailan, Emre es testigo de esta situación y se pone celoso. Uno y Elis quiere alejarla de Ikran jugando la carta de Burak contra Emre. Ikran también es invitado como compañero de Burak para ir a la boda de sus amigos. Aunque Ikran inicialmente se opone, acepta con la insistencia de Melek. Cuando la boda se cancela en el último momento, se hace una celebración en casa para que no se desperdicien todos los preparativos. Cuando Emre y Ikran bailan, los vemos influenciados el uno por el otro. Aliye y Keriman actúan juntos para que no se revele la verdad sobre la hija de Ikran, deciden robar los huesos para que no quede evidencia y acuden al cementerio. Ipek, que perdió a Elif en un accidente de tráfico, toma medidas para vengar a su hermana. Decide venir a Estambul. Berkay nunca puede llegar a Elif. Berkay está devastado por sus experiencias. La madre de Berkay, Nevin, viene a la pastelería. Melek consuela a Ikran. Ikran, Emre y otros celebran el cumpleaños de Melek. El hecho de que la hija de Ikran naciera el mismo día causa amargura. Melek consuela a Ikran. Emre examina si Ikran está seguro de la muerte de la hija de Ikran. Mientras comienza las clases con Burak Melek, también establece una relación amistosa con Ikran. Con la llegada de Elis Burak a la mansión, inicia un nuevo juego. Mientras Burak le enseña a bailar a Melek, le pide que también le enseñe a Ikran. Mientras Burak e Ikran bailan, Emre es testigo de esta situación y se pone celoso. Elif se encuentra con su hermana Ipek por teléfono. Lleva años buscando a su familia. Elif está confundida y confundida. Ipek invita a Elif a ver a su madre. Berkay intenta llegar a Elif, pero sus esfuerzos son en vano. Derbys también quiere llegar a Elif, pero no puede llegar a ella. Elif se asegura de que su hermana Ipek y su madre existan. Elif toma medidas para verlos. Mientras Elif va a encontrarse con su hermano Ipek, Berkay llama mientras mira el teléfono, el auto choca, Ipek es testigo de esta situación momento a momento. Seguimos en el estado de shock de Ipek. Ikran está emocionalmente devastado en el cementerio y Emre lo consuela. Ikran abraza a Melek en el cementerio y ve a Emre llorando. Ikran está emocionalmente devastado en el cementerio y Emre lo consuela. A lo largo del episodio, Ikran vive el trauma de perder a su hija, recuerda el pasado y los momentos del nacimiento. Emre siente pena por la situación de Ikran y quiere ayudar. Burak llega a la mansión como maestro de Melek. Ángel está feliz por esta situación. Son viejos amigos de Burak, Emre y Yeliz. Melek quiere celebrar el cumpleaños de la hija de Ikran con un pequeño pastel que ella misma hizo, diciendo que soy tu hija. Permanecemos en el estado emocional de Ikran y Melek. Esat llega a la pastelería. Burak no puede soportarlo más y le dice a Elif toda la verdad. Elif se sorprende. Dervish también escuchó lo que estaba pasando. Elif está confundida por el hecho de Burak que aprendió. Burak intenta explicarse a Elif y hacer que lo perdone. Elif no da una cara. Elif se encuentra con su hermana Ipek por teléfono. Melek y Emre encuentran a Ikran en la tumba de su hija. Es el cumpleaños de Melek. Hoy también es el aniversario de la muerte de la hija de Ikran. Ikran se vuelve malo y abandona la mansión en secreto. Emre se alarma cuando ve que Ikran no está en la mansión. Tiene miedo de que Zoner le haga algo a Ikran. Sale a buscar a Ikran y Melek lo acompaña. Melek y Emre encuentran a Ikran en la tumba de su hija. Berkey se ve acorralado cuando Typhon le dice a Elif que volverá a enviar el video. El padre de Berkey, Esad, llega a la pastelería. Está enojado porque no respondió los teléfonos de Berkey. Mientras le iba a explicar a Elif quién era, Berkey se puso nervioso y entró en pánico. Ikran está muy preocupado por la enfermedad de Melek. Ángel tiene fiebre y cae enfermo. Emre e Ikran están junto a Melek toda la noche. Por la mañana, la fiebre de Melek baja y mejora. Ikran cuida de Melek y trata de animarla. El teléfono de Elif no vuelve a funcionar.